Este breve poema que leeré ahora no estuvo siempre en el libro del frío, pero en esta edición última sí se ha incorporado. Pero quizá tenga interés el dejar anotado que perteneció a un libro titulado Tú, entre interrogaciones, que hice una obra en colaboración entre Tony Tapies y yo, y en ese caso me parece que debo dejar señal de ello con una lectura que sea la siguiente. Entra en tu cuerpo y tu cansancio se llena de pétalos, laten en ti bestias felices, música al borde del abismo. Es la agonía y la serenidad, aún sientes como un perfume la existencia. Este placer sin esperanza, que significa finalmente en ti, es que va a cesar también la música.